Hola y muy bienvenidos a este, el último programa de la temporada de Región F. Este proyecto conjunto entre la Fundación Piense y la Universidad Adolfo Ibañez que cada semana nos trae a una interesante invitada de nuestra región. Esta, por cierto, no va a ser la excepción y vamos a conocerla a partir de la siguiente nota. Una mujer comprometida con su trabajo que ha dedicado todo su día como periodista al diario La Estrella. Y cada día se sigue encantando con este medio local. Ella es Marcela Kupfer, una periodista chilena que ha crecido como profesional en un solo medio. Marcela cuenta que lleva cerca de 20 años en el diario La Estrella. Comenzó su práctica en el año 1996 y luego volvió por un reemplazo en el 97, hasta la actualidad que ejerce como directora. Para ella, el diario siempre fue su meta. Desde que estudiaba periodismo, quiso ejercer la práctica en prensa escrita. Dice que nunca le llamó la atención otro tipo de medio de comunicación. Su próxima meta es estrechar el vínculo del diario con la comunidad y lograr conseguir un trabajo en equipo para el bien de la región. Y estamos acá con Marcela. Marcela, muy bienvenida. Hola, Karen, ¿cómo están? Muy bien. Hola, ¿qué tal? Para conversar sobre lo humano y lo divino en este nuestro último capítulo de la temporada. Y a Karen se pasó... Se pasó volando. Se pasó volando. Sí, se pasó. Pero volveremos. Y fue muy entretenido, además. Así que, sí, volveremos de todas maneras. Sí, pues hoy día estamos con una colega, así que íbamos a hablar aquí entre mujeres periodistas. Qué miedo dirían algunos, ¿verdad? Entre tres mujeres periodistas. Cuando, bueno, hace décadas atrás, somos todas más o menos contemporáneas. Bueno, quisiera decirles un par de años, pero la verdad es que hace décadas atrás. No muchas, pero al menos una. Estudiar periodismo era un campo que estaba más bien vedado para las mujeres. Y era una carrera más bien, quizás, masculina. O los referentes que uno podía tener, digamos, eran más bien de ese género. Entonces, ¿siempre fue para ti la primera decisión a estudiar periodismo? ¿Fue para que sucedió naturalmente? ¿Eras de esas personas que desde chiquitita dijo yo voy a ser periodista cuando grande? ¿O fue un proceso más bien paulatino? ¿Cómo lo recuerdas, Marcela? Bueno, la verdad yo creo que soy de ese grupo importante de alumnos de periodismo que llegamos a la carrera en parte por el interés por el periodismo, pero también por el interés por las letras, ¿no? Cuando yo salí del colegio, ustedes deben saber que se habían cerrado casi todas las letras a las escuelas de periodismo. Yo salí del colegio en el año 91. Cuando yo salí del colegio estaba, recién había abierto, reabierto la carrera de periodismo en la Universidad de Playa Ancha y estaba en la Universidad de Ña del Mar. Eran las únicas dos que tenían periodismo en la región. La Universidad de Playa Ancha, que era la ex-Universidad de Chile, que había cerrado durante toda la época de la dictadura. Y yo llegué al periodismo más bien por una cercanía al tema de las letras. Pasaron por mi mente varias carreras, castellano en esa época, no hacía el lenguaje, sino castellano en esa época, leyes en algún momento. Pero, como te decía, al igual que muchos compañeros, llegué por la posibilidad de escribir, básicamente. Era la carrera que me daba más posibilidades de poder trabajar con el tema de los textos, la escritura, la lectura. Y también, a pesar de que tú bien señalas que es una carrera que tiene muchos referentes masculinos, también había unos referentes femeninos bien interesantes. Yo era de las que veía a Raquel Correa en la tele. Y yo encontraba que yo quería ser como ella. Entonces, también había algunos referentes... Estaba la Mónica González, que había sido súper potente en la época de la dictadura. Sí, y además de chica, no sé, almorzando en el 13, si querías, en adelante. Había algunos referentes interesantes, pero yo recuerdo siempre a Raquel Correa. Y, de alguna manera, eso te va formando también, te va guiando hacia dónde tú quieres ir. Pero, como te decía, gran parte de la gente que entra a estudiar periodismo, entra por ese amor que uno tiene por el texto. De hecho, yo soy una periodista netamente de prensa escrita, es lo que más me gusta a mí. Y ahí uno encuentra la posibilidad de desarrollar ciertos aspectos que tienen que ver con la escritura. Desde el reporteo, desde la crónica, desde los libros, que muchos colegas hemos también incursionado en el tema de la escritura de libros. Y es una carrera que es tan amplia, que es tan versátil, que la verdad, a mí me desatifico y me quedé siempre ahí. Nunca me cambié de carrera de Derecho. Marcela, eres la única directora de medios mujer, digamos, acá en la región, y una de las pocas a nivel nacional. Una de las dos. Una de las dos, va a ser exacta. De diario. De diario, sí. No sé si en alguna otra. En algún canal regional por ahí. O en alguna radio, pero de diario. Pero en la región, al menos, entre diario, radio y todo, eres la única mujer directora. ¿Qué diferencias sientes que tenemos en esa área con los hombres? ¿Y te has sentido discriminada alguna vez por el hecho de ser mujer en el cargo? No, no negativamente al menos. Igual es una situación extraña, porque yo, como te digo, yo he trabajado toda la vida en diario. No hay muchos diarios en Chile. No sé cuántos serán, pero serán 30 a nivel nacional. Y, claro, salvo yo y Verónica Moreno, que es de la Austral de Valdivia, no hay más directoras mujeres en este cargo. Hay editoras, hay reporteras. Entonces, cuando tú vas a un encuentro de directores, por ejemplo, igual te sientes un poco extraña, porque eres la única dentro de un grupo mayoritariamente masculino. No he sentido una discriminación negativa. Yo diría por el contrario. A veces, cuando hay demasiados hombres en un grupo y aparece una mujer, tienden a ser excesivamente galantes o excesivamente considerados por el hecho de que tú eres diferente. Que es algo que, además, las mujeres que trabajamos en esto nunca agradecemos tampoco, porque uno quisiera que la consideraran exactamente igual como se considera. Ahora, yo la verdad debo reconocer que yo tengo una formación bien especial, porque cuando yo entré al diario, yo trabajo toda mi vida en el diario La Estrella. Desde que hice la práctica el año 96 en adelante, había poquitas mujeres en el diario, como reportera. No sé, serían cuatro de un grupo de unas 30 personas, no sé, algo así. Entonces, tú, de alguna manera, te acostumbras a tener que abrirte paso como sea nomás. Hoy día la situación es muy distinta. Es decir, la mitad del equipo, nuestro equipo, son mujeres. Pero tú, de alguna manera, te preparas para tener que abrirte paso sin que te consideren en forma especial. Y si alguna vez te dieron un trato especial, hay que pasar de largo. ¿Hay que desarrollar un poquito un liderazgo más masculino también en algunos momentos? En algunos momentos yo diría que sí. Si entendemos como ese liderazgo masculino, si entendemos como ese estereotipo que uno a veces entiende para el liderazgo masculino, sí, pero te estoy hablando de los años 90, a lo mejor. Yo ya me crié así. No sé si profesionalmente se entiende. No sé si hay un liderazgo especial, una nota más femenina en el cargo o no. Yo me formé profesionalmente de esta forma. Si tiene tintes masculino o femenino, lo ignoro. No considero que tenga una perspectiva especial o que haya cambiado algo particularmente en el trato, en la forma de liderar el equipo, el hecho de que yo sea mujer. No lo sé. Yo creo que hay una tendencia general, al menos en el equipo donde yo trabajo, a tener ciertas aperturas o ser más comprensivo en general, pero no solo con las mujeres, con los hombres también. O sea, claro, tú podrías decir 20 años atrás, los jefes te miraban medio feo cuando tú quedabas embarazada o tenías que salir antes. O tenías que salir porque el chico salía del colegio. Pero hoy día muchos papás también tienen que ir porque el acto de los hijos. Entonces hoy día siento que yo tampoco tengo que hacer una consideración especial hacia mis colegas mujeres, sino que tengo que hacer una consideración especial hacia los hombres y las mujeres. Y creo que en ese sentido a lo mejor las mujeres que hemos pasado por este tránsito sí tendemos a ser un poquito más comprensivas. Que a lo mejor una jefatura de hace 20 o 30 años, que era un señor que nunca había tenido que pasar ni por la enfermedad, ni por las vacaciones, ni por el colegio. Entonces le costaba mucho más entrar en esa dimensión de comprensión. Hoy día yo la tengo, pero no es solo para mis colegas femeninas, sino que también para los hombres. Ahora, en esa evolución, Marcela, que tú dices, donde hay más empatía, por decirlo también. ¿Se puede tener amigos en los medios? Porque hay una realidad, lo hemos conversado también con Karen, fuera de cámara, una realidad distinta a la que sea, por ejemplo, en Santiago, en los medios regionales. Como un poco más como de, no sé si se llama, solidaridad o empatía. En un contexto del golpe noticioso, de una pega 24-7, ¿se tienen buenos amigos en los medios de comunicación? ¿Tienes buenos amigos que puedas aquí mencionar, sin que alguien se ofenda por quedar incluido quizás? No sé, yo en general tengo pocos amigos dentro de mi pega, pero es como una cosa de sanidad mental, prefiero. Porque si no, uno es como que sigue trabajando en las vacaciones, y en la noche, etc. Pero entendiendo el punto que tú puedes señalar, sí, yo creo que en regiones hay una dinámica diferente entre los colegas, básicamente. O sea, cuando yo era reportera, reportera de calle, digamos, tenía súper buenas relaciones con, bueno, mi amiga Anita Collao, que ya no trabaja en prensa, pero que trabajaba ya en El Expreso, en ese momento con la Marcia Franke, que era periodista en Mercurio. La Anita después llegó a La Estrella también. La Anita llegó a La Estrella, después se fue a trabajar en la municipalidad, y la Marcia Franke era de Mercurio, trabajadora en la Universidad de Playa. Entonces me acuerdo que en esa época éramos las tres reporteras y cubríamos las tres municipalidades del paraíso, pero para distintos medios. Y claro, se da una suerte de amistad y solidaridad, y nos ayudamos bastante, porque además también ocurre que, a diferencia de lo que pasa a lo mejor en los medios nacionales, donde hay una misma pauta que se jibariza casi para darle cobertura, y en especial en lo que me pasa a mí y a La Estrella, nosotros teníamos mucha pauta propia, que lo seguimos teniendo. Entonces tampoco era una cosa de vida o muerte. No tenías esa competencia tan fuerte. Sí, y además hoy día, obviamente con el desarrollo de la red social y la inmediatez de la comunicación, tampoco tiene mucho sentido matarte con un colega por una pauta a la que va a ir todo el mundo y que va a estar en las noticias y va a estar en internet antes que tú vuelvas a tu lugar de trabajo. Entonces sí, yo creo que se da una circunstancia distinta. Además que en los medios regionales también, si uno tiene una competencia es con los medios nacionales, que nos pasa a nosotros los que estamos en Valparaíso mucho más fuerte de lo que le pasa a los colegas que están en Antofagasta o que están en Valdivia. Nosotros estamos al lado, entonces, y la prensa nacional llega de forma muy contundente, llega temprano, entonces, no es como que tú vives en Punta Arena y los diarios nacionales llegan a las 12 de la tarde. Claro, entonces es muy difícil. Entonces si tenemos una suerte de competencia, a lo mejor es con ellos, a lo mejor. Pero sí, yo creo que se conserva bastante todavía la solidaridad también entre los reporteros gráficos, por ejemplo, es lo mismo. Gente de la televisión, además que hoy día tú sabes que los medios son lugares siempre de trabajo precario, tampoco es que la gente tenga grandes equipos donde no haya que compartir. La verdad es que hay que compartir porque a veces hay necesidades, los equipos periódicos no son demasiado grandes, en los medios regionales por lo menos no son equipos muy grandes. Entonces a veces... Ahí te quiero llevar precisamente. Hoy día hay una realidad en los medios tradicionales que están cambiando, donde se ha puesto un poquito más cuesta arriba la realidad, y mucho más quizás en los medios regionales. ¿Existe a tu juicio un centralismo excesivo de los medios de comunicación en Chile? ¿Y qué falta desde ese punto de vista un poco para que los medios regionales se empoderen un poco más y logren subir la cuesta, digamos? Y que me da culpa, se puede ser también desde la región. Sí, yo creo que el problema del centralismo tiene que ver más con esta parte que a veces la gente no tiene tan clara, pero que es el tema de la publicidad de los medios, que en el fondo es la gran fuerte de ingresos que permite que los medios funcionen en general. Allí sí hay una suerte de centralismo porque en el fondo todas las grandes empresas que están hoy día convertidas en cadenas dentro de Chile ingresan sus pautas publicitarias a través de Santiago. Entonces de alguna manera diarios regionales o prensa regional, digamos medios de comunicación regionales, que son exitosos en su zona, a veces no son necesariamente considerados por estos avisadores que en el fondo son los que permiten que subsistan los medios regionales. Tal vez allí habría nosotros como medios regionales y es algo que igual se está haciendo desde la Asociación Nacional de la Prensa. Se están haciendo, se están llevando a cabo iniciativas en el fondo para mostrarle a los avisadores la potencia que tienen los medios regionales porque de verdad que son de esos medios muy importantes. Si tú sumas la circulación y las audiencias de los medios regionales te vas a dar cuenta de que no todo está concentrado en los medios nacionales. Y además es otra realidad que también es importante que nosotros podamos lograr transmitir al público, es que el fuerte de la audiencia de los medios nacionales está radicada en Santiago, que es donde vive casi toda la población de Chile, pero está radicada ahí. Entonces tal vez si tú quieres transmitir un mensaje, ya sea un mensaje comercial u otro tipo de mensaje a través de un medio de comunicación, claro, tú puedes llegar a un medio importante, pero su audiencia va a estar centrada en básicamente un lugar. Claro, tal vez tu mensaje puede llegar a más gente repartida por el país a través de lo que son los medios de comunicación regionales. Y por eso te digo, en esto te hablo no solo de los diarios, sino que una cantidad de canales regionales importantes. Además que un precio es mucho más asequible en términos también de eso. Exactamente, entonces yo creo que básicamente es ese como un talón de aquí les importante. Desde el punto de vista del flujo de la comunicación, al menos para lo que las organizaciones, no sé, gobierno, autoridades, iguales las autoridades regionales, ustedes lo deben saber, tienen una importancia bien gravitante. Entonces sí hay consideración ahí hacia los medios regionales, cosa que curiosamente no ocurre en Santiago, donde la región es prácticamente igual al país. Es decir, las autoridades regionales no tienen el nivel de preponderancia que tienen en la zona, en provincia. Vamos a seguir conversando en un minutito más sobre el periodismo, sobre la región, pero antes vamos a revisar nuestra tradicional cápsula. Las constituciones establecen la forma del Estado, es decir, la manera en la que el poder se distribuye territorialmente en un país. Actualmente en el mundo existen básicamente dos modelos de Estado, el unitario y el federal. En los Estados unitarios existe un solo centro de impulsión política, un solo centro tomador de decisiones, un poder ejecutivo, un poder legislativo, un poder judicial, una sola constitución política, un solo ordenamiento jurídico. En el polo opuesto, en los Estados federales, existen múltiples centros de toma de decisiones que se radican en sus Estados miembros, que tienen su constitución, sus leyes, sus órganos y sus atribuciones. Nuestra constitución política establece que Chile es un Estado unitario. A propósito del debate constitucional, cabe preguntarse de si aquello es correcto o bien debe modificarse. Por un lado, nuestra historia institucional, particularmente el fracaso del proyecto federal del año 1826, nuestra nacionalidad relativamente homogénea y nuestra cohesión social desaconsejan implementar en Chile un sistema federal. Pero por otro lado, también es cierto que el Estado unitario que actualmente consagra nuestra constitución política es un traje que ha ido quedando chico para el anhelo de las regiones de pedir que se devuelva el poder que sistemáticamente han ido perdiendo en favor de la capital. Es por esto que nosotros proponemos que se modifique el actual artículo 3º de la constitución política y que se establezca que Chile es un Estado unitario descentralizado. Y este sí, sea un traje confeccionado a la medida que permita arropar las diversas reformas que en materia de redistribución territorial del poder nuestro país requiere. Particularmente, que nuestra institucionalidad permita avanzar verdaderamente en descentralización política, lo que en principio no se aviene con la concepción del Estado unitario. Es decir, simplemente que las decisiones que nos afectan a nosotros, a la gente de regiones, sean tomadas por las autoridades locales que nosotros mismos hemos elegido. Y no por afuerinos, que si bien pueden tener muy buenas intenciones, no conocen ni sufren los problemas respecto de los cuales ellos están decidiendo. Antes de la cápsula, estábamos conversando justamente de esto que se hace muy cuesta arriba desde regiones, desde el punto de vista del avisaje, de llegar a ciertos públicos que no se tiene muchas veces la conciencia de Santiago. Pero evidentemente, y también muchas veces se plantea el periodismo como un apostolado, como una profesión que sobre todo cuando uno la viva, la ejecuta a través de los medios de comunicación, quizás no está tan precarizada, pero sí es muy sacrificada en términos, por ejemplo, de horario, lo decíamos en el primer bloque, este 24-7, esto que hay que estar casi como los doctores, aunque no con el mismo sueldo, evidentemente, como muy atento a lo que está sucediendo. ¿Cuáles son los principales costos que tú sientes que has tenido que asumir o cómo has logrado, desde el punto de vista quizás más positivo, compatibilizar justamente esta pega, este trabajo con compromisos familiares, de amistades, con las cosas que te gusta hacer con tu tiempo libre en general? Considerando además, perdón, que eres editora de una editorial, digamos. Además, podemos hablar también de eso. Para eso, para el poco tiempo libre que queda. Claro. Sí, el periodismo, aparte del tema de la estructura económica y laboral, es un trabajo que es bien singular, porque no tiene horarios, la verdad. Y también yo creo que eso hace que a veces los entes administradores tampoco entiendan mucho, porque en el fondo es algo que tú no puedes cuantificar, es decir, tú no le puedes decir que un periodista trabaja de 8 a 6 y produce esta cantidad de caracteres o esta cantidad de minutos de televisión, porque no funciona de esa forma. Es una pega que tiene mucho compromiso, entonces también en ese sentido, uno como periodista, o los periodistas que tenemos mucha vocación también, tendemos a quedarnos más allá de lo que correspondería. Es decir, a tener horario insólito de pronto, que puede, no sé, si hay una alerta de tsunami a las 6 de la mañana, tú te ves que perfectamente está a las 6 de la mañana del día siguiente esperando que llegue la ola, porque hay algo en ti que te dice no me puedo ir mientras no llegue la ola, básicamente. O lo que pasó con el terremoto, que en el fondo terminó el terremoto y todos los periodistas salieron volando cada uno a su... O sea, el terremoto fue una cosa, y ahí tomo un poco lo que tomo en cuenta del tema familiar, o sea, yo el terremoto había llegado recién a mi casa porque había sido la final del festival, habíamos entregado al diario, creo que llegaba a 15 minutos en mi casa, mis hijos no estaban conmigo, fue el terremoto, agarramos el auto, fuimos a buscar a los niños, y yo después le dije a mi familia, déjenme en el diario. Nunca volví a mi casa, no supe qué es lo que había... O sea, en el fondo eso son los costos, pero a mí en mi caso personal, mi familia lo entiende y mis hijos lo entienden mejor que yo, creo yo, porque están tan acostumbrados de chicos, claro, que tuvo costo, obviamente, porque a veces llegaba muy tarde, los fines de semana, ibas a trabajar el día de Navidad, sí, que tienen que trabajar el día de Navidad, no sé, pero ellos ya finalmente están tan acostumbrados que la última vez que hubo, creo que fue el terremoto del 18, 17 de septiembre, que fue el sábado, esas cosas curiosas de la vida, yo había llegado relativamente temprano a mi casa, fue como a las 7 de la tarde, que hubo un horario inusual para llegar. Estábamos tomando once con las chiquillas y empieza a llegar el, bueno, mira el temblor y empieza a llegar de inmediato a la alerta de su lado. Y lo que yo hago es que la gente se ríe, los carros me quedan mirando y me dicen, vamos, vamos, al auto no puedo, y yo iba en cerro a bajar, y yo bajando. Con su hijo, una cosa así como de conciencia. Sí, porque tengo que llevarlo, porque digo ya, ¿qué hago? ¿No los puedo dejar solos? Claro. Entonces, y tengo que ir. Entonces, los peristas siempre están entre esa disyuntiva, tengo que ir a cubrir, tengo una familia así también, mejor que tu familia esté contigo, porque si tu familia no entiende, o no comprende, o no participa de este entusiasmo, es sumamente difícil. En el caso mío entienden, no sé si a fuerza o no, porque en mi casa vemos noticias todos los días, y ya, igual ellos son bien apañadores también, y entienden harto, porque además para ellos, mi trabajo no es algo extraño. En mi casa siempre hay diario, siempre estamos viendo noticias, y conversamos un montón. Entonces, yo creo que un periodista, para afrontar esas dificultades que tiene la pega, digamos, en el trabajo, y congeniarla a nivel familiar, es súper importante hacerlos partícipes de eso, para que vean que no es una rareza, que no es una cosa, es inusual, pero es parte fundamental del trabajo, y además que es la parte cuando los periodistas lo pasamos mejor, cuando hay un temblor, cuando hay un incendio, porque uno se llena de adrenalina, y al final hay que reconocerlo, todos vivimos de esa adrenalina, que te sale inevitablemente cuando ocurre el otro. A mis amigos les parece lo más chistoso, porque yo he estado de repente en alguna actividad social, y he estado despachando cosas para el diario, y pregunto, ellos se matan de la risa, porque la gente que trabaja, no sé, en un banco, o en una empresa, le parece lo más curioso, que uno esté comiéndose un anticucho, y despachando un accidente en otro lado, no sé. Oye Marcela, la realidad de los medios también ha cambiado en los últimos años, todo el tema de las redes sociales, el periodismo digital ha sido súper fuerte, ¿cómo se relaciona la estrella un poco con esta nueva realidad digital? Y también, ¿cómo se han relacionado con el tema de las redes sociales? ¿Hay algún reglamento, por ejemplo, cómo se mide lo que se puede opinar, lo que pueden opinar los periodistas o no? Hay varios medios que han tenido algún problema en algún momento, la radio de Odío, me acuerdo, en su momento. ¿Cómo funciona esa relación en la estrella? Lo que pasa es que nosotros todavía nos mantenemos, no ajenos, pero todavía tenemos un espacio muy grande para un público que nosotros entendemos digitalizado, pero todavía hay un público grande que no participa tan activamente en eso. Básicamente la tercera edad, por ejemplo, o gente que a lo mejor ocupa redes sociales, pero para comunicarse entre ellos, y no tanto para opinar, a lo mejor no tanto en ese segmento de creación de opinión o de influencia. Entonces es una cosa que tenemos que considerar. A nivel de los periodistas no hemos llegado al debate todavía de si el periodista es la persona o es el representante del diario. Nosotros no tenemos, por ejemplo, cuentas a nombre del diario, por ejemplo. Los periodistas tienen cuentas que son personales. Afortunadamente no hemos tenido todavía algo que nos haya saltado como para entrar a regular el uso de las cuentas. Y las cuentas del diario, digamos, del medio mismo, son cuentas que están relacionadas íntimamente con los contenidos que en general el protocolo que tienen los medios de comunicación. Pero nosotros todavía estamos conscientes de que si es una realidad que casi todo el mundo tiene un teléfono inteligente, al menos, y algunos dos, también nos queda claro que todavía hay un segmento que opina mucho a través del medio mismo. Y si nosotros hay una cantidad muy, muy importante de cartas, por ejemplo. ¿Carta a papel? Carta a papel. Y cartas también por el correo, que también ya empieza a ser una cosa medio anacrónica ya, porque el correo electrónico no es una cosa tan popular ahora. Pero todavía hay un segmento muy importante que opina a través de esa herramienta, digamos. Y también que se forma mucha opinión a través del diario El Papel. Nuestro diario, afortunadamente, es un diario que tiene una lectoría sostenida y creciente en papel. Lo cual es una cosa curiosa en una industria donde el papel tiende a achicarse. Entonces, eso nos tiene como la luz encendida respecto de que ahí hay un grupo importante de gente. Ahora entendemos que las redes sociales son súper importantes y que también son generadoras de pautas. Y eso lo saben todos los periodistas que trabajan en el medio. Y ahí es donde uno tiene que tener también sus cortafuegos porque hay información que sobra, hay información que no es correcta. El tiempo se nos va acabando, pero yo no puedo dejar de preguntarte justamente por narrativa punto aparte, por este otro amor, por esta otra pasión. ¿Cómo ves tú, digamos, en tu calidad ya de editora de este proyecto, el tema de la lectoría en Chile? Porque también es un temón ahí. O sea, cuesta que lean diarios con mayor razón, cuesta en el fondo que tiene que ver quizás con el libro, tiene que ver quizás con la educación. ¿Cuál es tu diagnóstico, cómo lo ves y cuál es la proyección que tú ves al tema del índice de lectoría ya pensando más que nada en la literatura, en los libros? Sí, yo creo que el tema del libro tiene un factor que es bien multifactorial, una explicación que es bien multifactorial. Creo que el IVA es importante, pero creo que no es relevante tampoco. Nosotros, yo pertenezco a una cooperativa de editores independientes, donde casi todos nos hemos planteado tener un precio bajo de los libros, básicamente. Y aún así eso no motiva demasiado tampoco la lectoría. Es decir, yo podría poner libros a 500 pesos, tal vez, y no necesariamente voy a tener más gente comprando libros. Creo que sí es importante porque se genera, el tema del IVA genera una idea de que los libros son muy caros, que son muy caros, pero sobre todo los libros que vienen de afuera. Los libros de Argentina no son tan caros. Sería ideal que tuvieran un precio más accesible, sí. Pero yo creo que hay otros factores que inciden mucho, que tienen que ver sobre todo con los programas de lectura en los colegios. Tú sabes que hoy día, bueno, los que tienen hijos en el colegio, es casi un libro por mes, o un libro por mes y medio, donde ya se asume el libro como una obligación más y como una evaluación más dentro del programa. Y básicamente como una lata, digamos, porque desde el momento en que una obligación pasa a ser lata. Entonces ya ahí eso comenzó ya a convertir el libro, ay, ahora el libro del mes y los cabros son súper vivos, entonces agarran un montón de cosas, escuchan los audiolibros, bajan resumen, ven la película. No necesariamente el camino que ha tomado el Ministerio de Educación para poner el libro ha sido exitoso, creo yo. Yo creo que en general el chileno ve el libro como algo muy distante. O sea, de verdad, un chileno se puede gastar 10 lucas en una noche tomándose un par de tragos. Un par, porque uno no te alcanza para mucho más. Pero yo como siempre voy a ferias de libros y trato de estar ahí con la editorial, me doy cuenta lo difícil que es para la gente comprar un libro. O sea, la acción de compra es como que lo estuviera comprando un auto. O sea, es una cosa que lo examinan, lo ven, van, vuelven y me podré. Nosotros vendemos libros, en general el promedio de venta de nuestro libro es de 5.000 pesos, que no es tan caro tampoco. O sea, una cajetilla de cigarro vale 3.000 y tantos pesos, ¿no? Pero la decisión del libro, y te pregunto, y me gustará, y... ¿Tú tienes que ver también con esta cosa digital y la televisión? No. Porque también tiene que ver con que los chicos probablemente son mucho más visuales y como que necesitan movimiento, necesitan sonido, necesitan colores. Eso puede ser para los chicos, pero los chicos no compran libros ellos, se los compran los padres. Entonces yo te estoy hablando de gente que tiene 30 años. Yo te creo, no sé, igual los cabros leen mucho hoy día. O sea, mi hija tiene 14 años y lee como loca porque hay una cantidad... Hay una cosa interesante que hizo la industria de poner una cantidad de libros para adolescentes, que son estas sagas de 3, 4 libros y los chicos se los compran, los consumen y leen. Hay una maniobra interesante de lo que han hecho. Pero yo estoy hablando de gente que tiene 30, 40 años y que siente el libro como algo demasiado distante. Yo creo que lo que tenemos que vencer es eso, es que no veamos el libro como una excentricidad, como un lujo. Uno, porque valen una cantidad de dinero, pero tampoco es una joya, no es una cosa inalcanzable. Y dos, por eso te digo que el argumento del precio no es tan cierto porque hoy día las bibliotecas son espectaculares y tú puedes sacar libros y compras libros nuevos, digamos, no son libros apolillados. Tienes libros buenos, entonces la persona que quiere leer y no quiere o no puede comprar perfectamente. Y hay una biblioteca pública digital espléndida. Yo tengo una biblioteca pública digital, no la puedes descargar. Entonces algo nos pasa que no tiene que ver única o exclusivamente con el tema del precio, sino que con que, ¿cómo vemos el libro como algo tan lejano? Yo creo que ahí obviamente los años de dictadura tuvieron mucho que ver en ese apagón cultural que tuvimos los chilenos porque los que tenemos papás nacidos en los años 50 sabemos que en las casas siempre había libros. Y nuestros papás leían revistas, diarios, libros. Tenemos una sección que es característica de nuestro programa, así que Karen te va a decir un concepto, ¿verdad? Porque estás a cargo hoy día de la sección que quería Karen. Te va a decir un concepto y hoy día es que tú contestes lo primero que se te venga a la cabeza. Es un pimponeo. Ya. ¿Mayor cualidad y peor defecto de las mujeres? Yo creo que el peor defecto es querer hacerlo todo siempre. Y la mayor cualidad creo que es la perseverancia o la tozudez en algunos casos por querer hacerlo todo siempre. ¿Y la mayor cualidad y mayor defecto de los hombres? Yo diría que la mayor cualidad que tienen es la valentía, de pronto, o el arrojo para enfrentar ciertos desafíos a pesar de que las condiciones estén en contra. Y yo me diría que el peor defecto puede ser, al contrario, la mujer a falta de perseverancia. Se aburren más rápido. Se aburren rápido. ¿Tu deseo frustrado? Haber sido profesora de castellano. ¿Tu inspiración? Los libros, mucho. ¿Tu gran dolor? No, no tengo un gran dolor que me haya tocado todavía vivir. Todavía. ¿Qué te gustaría que dijera el día de mañana tu epitafio? ¿O cómo te gustaría ser recordada? Wow. No he pensado todavía mucho en mi muerte. Pero, nada, supongo que espero que me dediquen a una buena puerta de la estrella cuando me muera. ¿Qué canción le dedicarías hoy día al gobierno? Uy. ¿Por qué me ponen eso? ¿Apidratos, Karen? Ay, no sé. Se me vienen puras canciones malas a la cabeza. No voy a ver con esto. ¿Y el Congreso? No, yo, porque todo el mundo le dedicaría a por qué no se van, pero yo encuentro que no, que tienen que quedarse. Solo que tienen que abrir eso. O sea, quédense, pero abranlo. ¿Qué le regalarías hoy día a la presidenta Michelle Bachelet? Puede ser simbólico, material. ¿Qué le regalarías hoy? Yo le regalaría un pasaje, un crucero para tomarse unas buenas vacaciones después de este año que le queda. Bien lejos, de hecho. Como que mucha gente ha dicho que le regalaría un spa, algo para regalarse. Sí, algo así, un crucero lejos, Grecia o algo, pero que esté lejos y pueda descansar de estos cuatro años. ¿Qué debiese decir a tu juicio el lienzo del movimiento estudiantil? El lienzo del movimiento estudiantil debería incorporar maya a la universidad, debería tener a los institutos profesionales y a los centros de formación técnica, que a mi juicio son los grandes olvidados de este movimiento. Si hoy día tú salieras a marchar, ¿por qué marcharías? ¿Cuál sería tu motivo? Yo creo que por una reforma a la salud, que para mí es el gran tema pendiente en este país, por lejos. Y por último, ¿qué superhéroe te gustaría ser o qué superpoder te gustaría tener? La invisibilidad, siempre. Me encuentro fascinante eso que uno pueda estar en un lugar y escuchar lo que habla de la gente y que nadie te vea. Exactamente. Eso es como muy de periodista, o sea, es mojo, o sea, una cosa así. Sí, algo así que no quiere pasar, porque en el fondo cuando llega un periodista la gente siempre se pone nerviosa, entonces. Y se arrancan normalmente. Que no te vean los cuentos fabulosos. Queremos agradecerte, Marcela, la generosidad de esta entrevista. Karen, un gustazo haber compartido, amiga, esta temporada. Y a ustedes, dejarlos invitados para que, bueno, revisiten los programas. Perdón, un segundo, que yo quiero agradecer, no lo hemos hecho en toda la temporada, y quiero agradecerle a nuestros alumnos que han estado detrás de las cámaras, a los chiquillos de la Fundación Piensa, que también están detrás de las cámaras, que no se ven, pero que han sido, o sea, que han hecho esto más posible que nosotras, básicamente. Básicamente, sí. Así que muchas gracias a todos ellos. Sí, de verdad, un beso. Ahí está el Dieguito, está el Jeffrey, está el Esteban, está la Ale, está la Igna. Un beso también a la Cata, a la Patti, que no están hoy día. La Anto, Robles. La Anto también, se me olvidó el Nacho, que estuvo también apoyándonos al principio. Martín. El Martín. Y bueno, y se nos van a olvidar un montón. Se nos van a olvidar un montón y nos van a odiar, pero no importa, nos odian igual, porque estamos en temporada de examen, así que igual estamos siendo odiadas en este momento. Pero yo a ustedes, invítalos a que nos acompañen, en ojalá una próxima temporada, y a que vean los programas que ya están en línea. Hemos tenido invitadas interesantísimas, de verdad, así un lujo, y qué rico poder haber cerrado el programa también con una colega. Nos vemos en una próxima oportunidad y muchísimas gracias. Chau.